La transformación de territorio a una sociedad por acciones de tipo anónimas es un gran impulso para la entidad y el trabajo conjunto con las regiones. Esta semana la presidenta Lina Barrera lideró recorridos que iniciaron el martes 13 y terminaron el jueves 15 de febrero y permitieron monitorear en detalle el avance de varios proyectos en la zona norte del país, más exactamente en el Golfo de Morrosquillo. En materia de infraestructura vial, el mejoramiento y construcción del tramo 2 de la vía paralela a la playa en el sector de Bucaneros, en San Antero, y la construcción del tramo 1 de la vía que conduce del Coliseo, el Cangrejo, a la Playa Blanca. En turismo, la construcción del malecón ecoturístico en la bahía de Cispatá. Además, la rehabilitación hidráulica y la canalización en concreto rígido del sector del canal El Edén, en Tolú, Sucre, y la construcción y dotación de la estación de bomberos en ese mismo municipio. Entre otros encuentros se llevaron a cabo reuniones estratégicas para avanzar en la estructuración integral del proyecto para el abastecimiento de agua en los municipios de Santiago de Tolú, San Onofre, Coveñas y Tolú Viejo, y la construcción del malecón turístico de la segunda encenada en Coveñas. Tenemos la visita, el acompañamiento de En Territorio, aquí en Coveñas, donde estamos haciendo apuestas en ese cumplimiento a lo prometido en campaña, y es que Coveñas tenga agua potable. Sabemos que En Territorio es una entidad bastante comprometida y que dentro de los aportes que tiene, sabemos que podemos hacer realidad ese sueño para los coveñeros. Asimismo, se socializaron los avances en la construcción del Hospital del Golfo de Morrosquillo, también en el municipio de Coveñas, y se culminó la jornada con una visita a la obra de protección del riesgo de erosión e inundación en la ribera del Caño Chimalí. Para la futura materialización de estos proyectos, el Gobierno Nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación, invertirá recursos cercanos a los 170.000 millones de pesos. En Territorio SA, nuevo miembro del Grupo Bicentenario se consolida como un equipo con las regiones.